Se va más fuerte ante el dolor. Pensé que podíamos seguir con acercamiento de esta mañana. Ya sé que lo mío con Saúl se acabó. Tienes razón cuando dices que él no me merecía. Quizás tú sí. Pero, ¿sabes? No creo estar lista. Digo mucho esperándote. Puedo esperar un poco más, Altagracia. Valeria. Valeria, sé que estás despierta. ¿Qué quieres? Hay cosas en la vida que se hacen esperar. ¿A qué te refieres? Estoy teniendo muchas presiones en mi trabajo. ¿Y cosas que quiero conseguir? No, Valeria. No. Necesito relajarme. Valeria, no, no quiero. ¿Qué pasa? Quiero... ¡Suéltame! 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 ¡Valeria! 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 ¡Déjame! ¡Ábreme la puerta! ¡Valeria, eres mi mujer! ¡Ábreme la puerta! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame con Altagracia y con quien te dé la gana! ¡Pero déjame en paz! ¡Ábreme la puerta si no tienes que latir abajo! ¡Ábreme! ¡Te va el peor, eh! ¡Ábreme la puerta! ¡Ya, papá! ¡Déjame en paz! ¿Qué haces tú aquí?